3, 2... Hola a todos Hola a todos, soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video para el canal de Elite of Gamers Y hoy estamos aquí en una nueva repetición en clan royal, ¿vale? Mi clan se llama Galicia Royal, lo tenéis ahí en el... Ahora os lo enseñaré cuando terminemos la repetición Y nada, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a darle a empezar Y os voy enseñando Mirad, estaba jugando contra Iker Trilo y el cabrón tiene creo que 3 legendarias No, tiene 4 legendarias Entonces yo lo que hice aquí fue Como él sacó su recolector, que vale 5 del exil Yo le tiré mis duendes Y lo arriesgo de duendes Pero lo que pasa es que el chaval no estaba atento en ese momento O sea, estaba jugando yo con él en persona Y nada Vamos a ver, él me tira ahí el minero Yo me defiendo como pueda con el mago Me hace bastante daño ahí Esta no es la baraja que suelo usar yo, ¿vale? Me la hice así de imprevisto A ver qué tal Cambiando un par de cartas Y la verdad es que Salió bastante bien la partida Mirad, yo le tiro ahora un barril Bueno, la había tirado un barril de duendes Le tiro ahí el P.E.K.K.A. para intentar hacer algo al montapuercos El montapuercos casi me destroza la torre Se ha quedado a poco, a muy poco Yo suelto ahí mi montapuercos Él tira su cañón Me defiendo con las flechas Vamos a ver, ¿qué tenemos? Duendes Tiro duendes Y él tira el mago hielo Es una legendaria que creo que está sobrevalorada Porque cuesta muy poco elixir Pero toca mucho los cojones Así, o sea, lo digo así de claro Toca muchísimo los cojones Esa descarga que habéis visto por ahí La tiré sin querer, ¿vale? O sea, tampoco Tampoco es una cosa muy estratégica Él tira su cañón para defender mi ataque de montapuercos Yo voy a tirar mi P.E.K.K.A. Para defenderme del minero Tiro mi barril de duendes Aprovechando que él ha tirado su borda de esbirros Que vale 5 delixir Y lo mío vale 3 o 4 delixir No sé, no me acuerdo muy bien ahora 3 delixir, ahí está Tiro ahí mi barril de duendes Él tira su minero para intentar defenderse el ataque Pero me voy a tirar la torre Tiro las flechas Tiro el P.E.K.K.A. para defenderme del montapuercos Tiro su zap O sea, tiro mi zap Para intentar Por lo menos parar al montapuercos Él va a tirar ahí su 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 borda de esbirros Yo tiro mis flechas Es lo mismo Sigue siendo un patrón Él tira su minero Yo me defiendo con mi P.E.K.K.A. Y así hasta que Hasta que no podamos más ninguno de los dos Sí, va a tirar su minero para defenderse Yo tiro mis esbirros Él tira su montapuercos Me va a hacer bastante daño ese montapuercos Ahora tiro yo Sí, tiro yo el mío Y Él tira su barril de duendes Su Otra de esbirros Lo que debería haber hecho A lo mejor es En vez de tirar mi barril de duendes Tirar Mis flechas Y luego el barril de duendes Porque Como tenemos Como estábamos en la prórroga Y tenemos el doble de elixir Pues se recarga más rápido Entonces 52 Mirad Vamos a parar Vamos a ver si Bueno Vamos a parar Y vamos A A llegar hasta el momento En el que En el momento en el que Él me tira al zap ¿Vale? O sea Me quedé a 52 de vida A 52 de vida La torre O sea Ahí me tira ya la primera torre Entramos en la prórroga Bueno En los 60 segundos Estos rápidos Vamos a entrar en la prórroga Ahora ¿Vale? Ahora os enseño Ahí empieza a bajar Mi torre A ver 666 Ahí es lo que dije Del este 410 Ahí No Me he vuelto a pasar Bueno Lo que quería decir Era que Le ha ganado la partida Al zap El zap Es Una Bueno Se llama descarga Pero nosotros lo llamamos zap No sé por qué Es Muy rápido ¿Vale? O sea Le han bajado Ahora las estadísticas Que en vez de Aturdir a las unidades Un Un segundo Le aturde 0,5 Pero es que aún así El zap Como habéis visto Se puede Bajar a una torre O sea La puede destruir Solo Cuando le queda muy poca vida O sea Si Le quedan 3000 de vida Pues Obviamente no le hace nada Lo único que va a hacer Es aturdir Y ya está Bueno Espero que Os haya gustado Esta batalla Contra Iker Trilo Y Nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós